Hola, soy José Lescano de la Casa de la Literatura, y en esta oportunidad les hablaré sobre la primera parte del mantenimiento de la sección Ordimbres y Sutilezas de la Exposición Permanente, Intensidad y Altura de la Literatura Peruana. En el segundo nudo de la Exposición Permanente, Intensidad y Altura de la Literatura Peruana, denominado Ordimbres y Sutilezas, se muestra cómo nuestras identidades están en constante intercambio. La figura central de esta sección es el escritor José María Arguedas, pero también otros autores cuyas obras aportaron a la construcción de la identidad nacional, tales como Clorinda Mato de Turner, Manuel González Prada y José Carlos Mariatri. Entre los recursos de este nudo destaca un mural del artista huancaino Josué Sánchez, así también una instalación de 400 calandrias realizada por la familia Araujo, de Ayacucho, así como un vitral con la imagen de Arguedas con fragmentos de sus obras. Además, por primera vez exhiben las fotografías que el autor del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo tomó en Chimbote en el año de 1967. Así también podrá verse imágenes de la actriz Ana Correa interpretando a Rosa Cuchillo, protagonista de la novela del mismo nombre del escritor Oscar Colchado Lucio.